Nos conocimos en un tren Madrid, destino Santander Yo llevaba gafas negras Tu vagón número tres Fue mucha la casualidad Y en este asiento caprichoso Coincidimos otra vez Nos empezamos a gustar Y te quisiste desprender Del anillo de tu mano Y del ato que tu mujer Te había robado el corazón Dos años antes de encontrarnos En este mismo vagón Y ahora que voy a hacer mi amor Si tengo dividida la conciencia Si no es cuestión de amor A ti te adoro Pero por él yo pierdo la cabeza Y ahora que voy a hacer sin ti Si no quiero que acabe este viaje Apenas dos paradas y el coraje De no querer decir que te perdí Sí, pero qué que hay No hay que perder No hay nemoc Vimos en un tren, Madrid, destino, Santander. Yo llevaba gafas negras, tu vagón número tres. Y no fue por casualidad. Me enamoré como en mi vida y nunca más he vuelto a amar. Nos empezamos a gustar y te quisiste desprender del anillo de tu mano y del ato. Que tu mujer te había robado el corazón dos años antes de encontrarnos en ese mismo vagón. ¿Y ahora qué voy a hacer sin ti si tengo dividida la conciencia? Si no es cuestión de amor, a ti te adoro. Pero por él yo pierdo la cabeza. ¿Y ahora qué voy a hacer, mi amor, si no quiero que acabe este viaje? Y ahora qué voy a hacer, mi amor, si no quiero que acabe este viaje? Apenas dos paradas y el coraje. De no querer decir que te perdí. De no querer decir que te perdí.